Acá, ahí, ahí está, ahí está. Te saludamos, ¿cómo estás? Hola Max. Bien, todo bien, hola Sergio, hola muchachos. Estamos justo en el Hotel de Concentración de Chile. Aquí, hace unos 10 minutos estaba Ricardo Gareca. Salió del lobby del hotel porque había llegado parte de la prensa peruana que compartió obviamente tantos años allá cuando dirigía la selección de Perú, pero fue una charla, no fue una nota para los medios, sino que simplemente para conversar con ellos y ya hace poquitos, unos 5 minutos volvió a entrar al Hotel de Concentración de Chile. Acá estamos en Fort Worth, esta es la ciudad elegida para hacer la concentración. También entrenan en este lugar. Ayer fue el entrenamiento a unos 10 minutos de aquí. Como decías tú Sergio, primero Claudio Bravo lo hizo apartado, lo hizo incluso en otra cancha de entrenamiento, mientras áreas con Cortés se iban rotando en zonas defensivas y ofensivas. Y lo que comentaba también de Vargas, una imagen al final, ahí con el hielo en la parte de la rodilla, pero por ahora nos han comentado que no debiera ser problema. Hoy a las 8 de la tarde, hora de Chile, vuelve a entrenar la selección en el mismo recinto y debiéramos ver ya a todos sin ningún problema. Pablo Díaz está recuperado, Maripan está recuperado y te digo algo, Sergio, ya tenemos un once que se vilumbra porque pudimos ver la práctica ayer de Chile. No sé si tiene información de Vargas, Max. Ojalá nos escuches. Sí, Vargas está bien. Vargas estaba con un golpe, no debiera tener problema. Hoy día ya en la edición central le vamos a estar comentando si entrena con total normalidad porque justo a las 8 de la tarde entrena a Chile. Oye, Max, tú mencionabas el tema de Darío Osorio, porque ahí hay una discusión acá entre los peloteros. Va a estar Darío Osorio, Diego Valdés, Víctor Dávila. ¿Por dónde va el dibujo? Mira, así lo dibujó el profesor Rueda, muy similar, o más bien igual como fue en la gira. El profesor Gareca dijo el güey, retrocedió. El profesor Gareca, el profesor Gareca. Dos procesos atrás, te fuiste. ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó, tío? La gente empezó ya de temblor, terremoto aquí en el Ford Gordon. El profesor Gareca, el profesor Gareca. Va a jugar con Alexis Sánchez de enganche de media punta, con Eduardo Vargas, que va a ser el 9. Por la derecha va Darío Osorio, titular, y Víctor Dávila por la izquierda. Es más, cuando hace los trabajos ofensivos, Diego Valdés ocupa la posición de Alexis, o sea, sería el reemplazante en su posición natural, mientras que por la derecha el reemplazante de Osorio sería o Zavala o Maxi Guerrero. Por la izquierda estaba entrenando volados. Así que en el dibujo debiera ser el mismo ataque que enfrentó a Francia y enfrentó a Albania. Bueno, Max, te agradecemos, te mandamos un abrazo. Vamos a estar a diario con todos tus reportes. Y atentos al entrenamiento de hoy a las 8 de la noche, horario nuestro. Un abrazo, Max. Gracias, Max. No, no hay voces, eh. Gracias, Max. Disculpen. Sí. Un abrazo. Hoy día no habla nadie. Perfecto. No habla nadie. Se esperaba la conferencia de prensa alcanzó justo. La NFL cambió todo y no habla nadie. Ahí está. Gracias, Max. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Max.